Hola López, Coronel, de Mancayana, Querétaro, que cumple años en este día. La canción se llama una rancherita, por ahí se llama Las Isabel, y la vamos a contar con muchísimo gusto. La voz es tu compañero amigo chico, chiquelizante. Abre viejo, ¿le damos? Bueno, compañeros, también tenemos primera petición a la gente de Caliana, por ahí quieren, con el sitio de la iglesia de Ney y de Pequimón. Bueno, para aquí conversamos con todos, con todo gusto. ¿Qué tenemos preparado ya? Tenemos con nuestro amigo Paola, que hemos tenido años, por ahí en la cañada, Querétaro, viejo. Hoy en este día vamos a ver, vamos a ver, conversar con un amigo chico de la sierra. A ver si no sale. Vamos a ver, a ver toda la gente que no hayan perdido esta noche. Vamos a traer con la sala a todos y caben ustedes, con muchísimo gusto. Espero que no esté pasando toda la área. ¿Va como a mi? ¿Cómo es, viejo? Vámonos pues, ¿cómo no? Y ahorita vamos a complacer también a la gente por ahí, a Damiana, ¿cómo no? La mañana por ahí pidieron los muchachos de la iglesia, ahorita lo complacemos, ¿sí? Saludos a mi compa, gracias. Gracias también pido de honor y amor, ahorita hay que pagar raza. Ahí te vamos a colgar de mucho gusto, hombre. Después de que también cuesta, salga allí, chido. Listo. Ahora, marcale como me lesio. Esto es, las de Isabel y viejo. ¿Voy cómo nos sale? Ánimo. ¡Voy cómo nos sale! ¡Voy cómo nos sale! Del corazón de una palma nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura y del corazón alegre Al pasar un arroyo agarró a las sombras de un oro Juntando los cabellos de oro, donde se peinó Isabel Ven querida a ver, abrazarás a mi corazón De lo mucho que yo tenía, no me gusta satisfacción Que bonitos labios tienes, labios color de marzana Si tú me correspondieras, aún no probaría mañana Que bonitos dientes tienes, y este color es más fin Yo me casaría contigo, primero por lo civil Esa es la canción, es la canción, te alzaré Es tan linda como una rosa, y tan brilla como una vez Gracias para Pavola, viejo, con muchísimo cariño Qué bonito lo bonito Continuamos, viejo, seguimos avanzándole ¡Vamos! 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 V CRéjese de mí Vâne, vengo vengo va de obra de la vida Vossa, bendito, le llama a la Vossa, alegría y afortunadamente me llamo el cuộc記得os nueve 사랑 revealed ¡Vamos! Vámonos, viejo regrín, acción, diet?... Vámonos y psychopath correlated, a la Voovedad No tengo padre ni madre Ni que se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Ya con esa me despido Ahora ya es de un campo verde Aquí se acaba cantando Y ya es de un campo verde 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 Y no vas a decirte Vengo linda y bonita Que grata fuiste Que grata fuiste Y ya es de un campo verde Que grata fuiste Que se está llegando Nada más a decir Vengo linda y bonita Dime hasta cuándo Es el poder que tienes Manta en tu boca Y no vas a decirte Vengo linda y bonita Que a mí me toca ¡Adiós! ¡Adiós!